Tenemos otro tipo de trastorno de la personalidad, que es el trastorno de la personalidad límite. Es una capacidad gravemente, es la capacidad gravemente deteriorada para las relaciones. Y también contienen unos patrones de comportamientos desadaptativos, predecible, relacionado con la separación. Aquí debe subrayarse la importancia de las relaciones paterno-filiares temprana. Para evitar el trastorno de la personalidad límite, usted debe tratar o las personas deben de tratar de que los hijos se críen con papá, con mamá, con abuelos, con familiares cercanos, para que puedan evitar este trastorno límite. Porque este trastorno presenta patrones desadaptativos, predecible. Por ejemplo, no pueden vivir con nadie, no caben con nadie, todo el mundo le molesta. En fin, las cosas que para nosotros son normales, ellos no te las soportan porque no tuvieron esa crianza paterno que te enseñó a que lo de papá y mamá se respeta, lo de que lo tuyo está en un lugar, lo que no pueden vivir con personas. Tienen que estar generalmente, ellos viven en el mundo, pero tratan de introducirse, si se casan, no comparten, no actúan como una persona colaboradora, son de esta persona que nada le importa, tú limpias el piso y echaste basura, no importa, tiran todo porque son trastornos desadaptativos. No se adaptan a una forma normal de vivir dos individuos juntos. Ese es un trastorno de la personalidad. Muy difícil y hoy en día muy abundante.